Su talento interpretando al malvado Pars en Secretos de Familia ha llegado a opacar en algunas ocasiones incluso a los propios protagonistas, llegando a convertirse en uno de los actores turcos favoritos del momento. Es por eso que hoy en Notinovelas te contaremos todo lo que necesitas saber acerca del talentoso Mehmet Yilmaz Ak. Mehmet Yilmaz Ak nació el 8 de febrero de 1986 en Diyarbakir, Turquía, por lo que en la actualidad este talentoso actor turco tiene 36 años de edad. Mehmet es una persona bastante reservada con su vida privada, es por eso que no se sabe nada de sus familiares ni de sus primeros años de vida. Respecto a su educación, se sabe que Mehmet completó su educación universitaria en el Departamento de Bellas Artes en la Escuela de Teatro de la Universidad Kadir Has. Durante sus años de universidad, Mehmet participó en muchos proyectos teatrales y fue precisamente ahí que nació en él el sueño de fundar un teatro para así poder presentar sus propias obras. Después de graduarse de la universidad, Mehmet participó en varias obras teatrales en teatros privados, nacionales e internacionales. Y al fin luego de tanto esfuerzo en 2008, pudo cumplir uno de sus sueños, ya que él escribió una obra de teatro llamada Quinto Paso o en turco Besinji Basamak, la cual ganó un premio del teatro Mitos Boyut. En 2013, luego de casi 9 años de dedicarse únicamente al teatro, Mehmet al fin tendría sus primeros encuentros en las pantallas televisivas turcas, ya que interpretó a personajes extras en las novelas Ben de Osledim y Yalan Dunya. Y solo un año después, Mehmet mostraría todo su talento en las pantallas de cine con la película Unutursan Fisilda, donde dio vida al personaje de Iyramemuru. Luego de su excelente trabajo, el talento de Mehmet no tardaría en ser notado. Fue por eso que en el 2015 fue parte del elenco de las películas Necro y Kirikalpler Bankashi. Pero no fue hasta 2016 que el nombre de Mehmet Yilmaz Ak comenzaría a hacerse conocido en el mundo del entretenimiento turco, ya que fue en este año en que este talentoso actor interpretó al personaje de Yashar en la exitosa novela turca Icerde, donde compartió Zed con grandes actores turcos como Chetín Tekindor, Ben Suzoral y el apuesto Chaatay Ulusoy, con quien volvería a compartir Zed tres años después. Pero en esta ocasión sería para la serie original de Netflix, El Protector, donde interpretó al personaje de Tekin. En el 2017, Mehmet volvería a las pantallas de cine con las películas Anons y Bogdai. En 2018, este talentoso actor turco sería parte del elenco de las novelas turcas Duyulu Postasi y Chukur. Y fue precisamente que gracias a esta novela turca, que la fama de Mehmet comenzaría a crecer en Turquía. Y así fue como llegó el 2019, uno de los años más atareados de Mehmet Yilmaz, ya que fue parte del elenco de tres novelas turcas, Kurshun, Halka y como mencionamos anteriormente, El Protector, además de interpretar al personaje de Kemal en la película Peri Asiol Mayankis. Para 2020, sería parte del elenco de la novela turca Yaistiklal Yaolun, además de interpretar por 18 capítulos a Masar Aslan en la novela turca Ramo. Y fue así que llegaría el 2021, y luego de tantos años de esfuerzo, el talento de Mehmet al fin sería reconocido a nivel mundial. Ya que este año, luego de interpretar a Bayran Karadak en la serie de Netflix Fatma, Mehmet tomaría una de las mejores decisiones respecto a su carrera actoral, llevándolo a ganar un premio a mejor actor del año en 2022 de la Universidad de Baykent, debido a que aceptaría interpretar al icónico personaje de Parshish King en la nueva y exitosa novela turca Yargi o Secretos de Familia, la cual viene conquistando día a día a miles de personas alrededor del mundo. En una entrevista, Mehmet habló respecto a cómo este personaje le ha cambiado la vida. Él mencionó que al ser un personaje del tipo villano, no fue muy amado por el público en un principio, y esto le parecía bastante normal, ya que esto suele pasar en las novelas, debido a que la audiencia no conoce al personaje hasta luego de unos episodios. Además, todo actor sabe que no es imprescindible que su personaje sea amado por el público, mientras él cumpla su trabajo como actor. Mehmet también mencionó que en cierto punto se parecía a su personaje de Parshish, pero no le gusta el nivel de ambición de su personaje. Además de esto, este talentoso actor turco habló del excelente equipo que crearon detrás de cámaras, ya que todos son muy buenos amigos, y desde el director todos se tratan con mucha amabilidad, lo cual les permite divertirse a pesar de su arduo trabajo. Como hemos podido notar desde el inicio de su carrera como actor de cine y televisión, Mehmet Yilmaz Ak no ha parado de trabajar ni un solo año, y tras nueve años de esfuerzo, podemos afirmar que este gran actor turco se encuentra en la cima de su carrera, y prueba de esto es que Mehmet es parte de la misma compañía de importantes actores turcos, como Akin Akinosu, Bari Sharduk, Eljin Sangu, entre otros. Sin duda, Mehmet Yilmaz es un gran ejemplo a seguir. Como dijimos anteriormente, Mehmet es bastante reservado con respecto a su vida personal, y mucho más con respecto a su vida amorosa, pero luego de haber adquirido la fama mundial, los paparazzis turcos se dieron en la misión de averiguar quién ocupa el corazón de Mehmet, y así fue que en octubre del 2021, la prensa turca sacó la noticia de que Mehmet se encontraba en una relación amorosa con una de las 20 finalistas del concurso Miss Turquía 2019, la bella Nazli Yetin, quien en ese entonces tenía tan solo 21 años. La noticia de la relación fue recibida con mucha polémica debido a la diferencia de edad de 15 años, más aún luego de que la bella Nazli fuera parte del elenco de dos novelas turcas muy populares, siendo una de ellas la novela Doctor Milagro, en la que tuvo una breve aparición, y la novela Todo por mi familia o Kardeslerim, dando vida al personaje de Leyla Vargin. Pero a pesar de los malos comentarios de la prensa turca y de los fans de Nazli, la pareja lucía bastante feliz y se los podía ver asistiendo a importantes eventos juntos, y compartiendo todos sus bellos momentos en pareja en sus redes sociales. Todo parecía ser de color de rosas en la vida amorosa de esta pareja. Lamentablemente, solo unos meses después, los medios turcos anunciaron la ruptura definitiva de la pareja, terminando así la historia de amor entre ambos actores. Según los medios turcos, la decisión de terminar la relación fue por parte de Nazli, ya que ella fue quien eliminó primero todas sus fotos junto a Mehmet de sus redes sociales. Hablando más con respecto al ámbito personal, Mehmet es una persona bastante activa en Instagram, donde por cierto ya cuenta con 300.000 seguidores, y podemos ver la cara más cercana e íntima de este talentoso actor turco, y es bastante sorprendente verlo con un look muy relajado, bastante diferente a como estamos acostumbrados a verlo en Secretos de Familia. Mehmet adora la naturaleza, le encanta pasar sus atardeceres en la playa, disfruta de la nieve y de los días de otoño, además es un ferviente amante del arte y de los animales, así que siempre se lo puede observar posando al lado de obras de arte y de bellos gatos. En la actualidad, este talentoso actor turco se encuentra soltero y bastante enfocado en su carrera como actor, además que últimamente viene siendo invitado a distintos programas de variedades, donde demuestra sus múltiples talentos, y se sabe que Mehmet ha comenzado su carrera como modelo, por lo que le deseamos éxitos en todos sus nuevos proyectos. Y hasta aquí el video de hoy, cuéntanos en los comentarios que te pareció la vida del talentoso Mehmet Yilmazak, Si el video te gustó, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores de Secretos de Familia. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.